Bueno, primero de todo, dar un saludo a Laura y a Marcos, porque acaban de ser papá y mamá por segunda vez. Marcos suele ser el que da la bienvenida a estas sesiones del laboratorio, él no está. Así que, bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, simplemente lo que sí quería hacer era situar esta sesión, porque para este año 2012 lo que decidimos, para estas reuniones generales del laboratorio, era enmarcarlas en un tema común a todos, proponeros un tema y que todos discutiéramos sobre ese tema. Para eso nos basamos en los cuatro entornos que propone Antonio Lafuente sobre el Procomún, que son la ciudad, que dedicamos a esa sesión en febrero y que se abrió una línea de trabajo denominada Procomún y Ciudad, en la que Juan Freire y César García son los coordinadores. Esta la vamos a dedicar al entorno rural y medio ambiente, justo coincidiendo que es el Día Mundial del Agua, por cierto. La próxima en mayo la vamos a dedicar al cuerpo y una última al entorno digital. Entonces, bueno, pues simplemente presentar para la mesa redonda. Ellos van a hablar 20 minutos cada uno y luego damos paso al debate. Tendremos 10 minutos de descanso y luego el proyecto de Login Madrid y Frank Quiroga nos presentarán unos viajes que vamos a hacer a ciertos lugares que están gestionados con bien común. Y bueno, también hacer un apunte que, aparte de que fuera uno de los entornos que proponía Antonio, también queríamos responder a algunas iniciativas que ya nos había propuesto ciertas personas, como Frank Quiroga, que está aquí, Monfragüe, incluso Fernando, que tratáramos un poco el tema del medio ambiente y de lo rural y que hiciéramos un poco más hincapié en ello. Entonces, también esta sesión va un poco para responder o, bueno, para esas iniciativas que nos habíais propuesto, pues dar un poco de voz y generar debate. Entonces, nada, brevemente, Fernando García Dori va a ser el moderador de la mesa. Él nos va a contar un poco cuál va a ser la dinámica. Él es, además, el director de la iniciativa de Campo Adentro, que se presentó aquí en Medialab. Bueno, él lleva en Medialab desde casi los comienzos. Javier Colmenarejo, que él es cabrero, que es cero, y vicepresidente de la Federación Estatal de Pastores. Y Sidro López, que él trabaja en el Observatorio de la Sostenibilidad en España. Es miembro y militante del Observatorio Metropolitano y del colectivo La Dinamo. Y, bueno, pues sin más, les paso la palabra a ellos. Gracias. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a Medialab por otra vez acogernos con estos temas. Digo otra vez porque fue en octubre pasado cuando Medialab fue un poco la cuna donde se gestó la Federación Estatal de Pastores, acogiendo la reunión de las diferentes asociaciones que la conforman. Y, bueno, a mí me parece que es doblemente interesante, ¿no? Por un lado, para las organizaciones propias del medio rural, como son las asociaciones de pastores, el tener esta visibilidad en el medio urbano de arte contemporáneo y media y de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Y al mismo tiempo que este contexto que representa Medialab, pues se enriquezca y se beneficie del legado rural, que yo creo que es un poco la apuesta de muchos de los que estamos aquí. Agradecer también a los que habéis venido a participar, pues personas que ya lleváis tiempo también con este tema. Estoy pensando en Vicente también de Our Project y de Plantaré. Compañeros de la cooperativa Los Apisquillos, de diferentes iniciativas anticapitalistas, ecocolectivas de diferentes lugares. Y, bueno, a Ana Monfragüe, muchas gracias también por venir. Yo creo que la dinámica que podemos seguir hoy es, dado que no se trata tanto de que haya una especie de clase magistral o de ponencia unidireccional sobre el tema, sino que el objetivo es que los diferentes grupos de trabajo que vienen desarrollando el tema del procomún, pues de alguna forma se entretejan alrededor del procomún y lo rural, pues que cuanto antes a lo mejor hagamos estas pequeñas ponencias de contexto para empezar a ver cómo desde vuestras experiencias, primero también las personas que venís más trabajando directamente del tema y del resto de grupos de trabajo, pues creéis que se puede alimentar el debate y cuestiones que aquí surjan y sobre todo conexiones con vuestros temas concretos, como los que se vienen tratando, si no me equivoco es la ciudad, el cuerpo y la digital. Y eso sí me recuerda también que ya la colaboración con Mediala viene de hace tiempo, cuando estuvimos con el proyecto Semillas en Red, para poner en contacto a pequeños agricultores que distribuyen semillas, o sea, que intercambian semillas y que están buscando nuevas formas, nuevos medios para poder dar un mayor alcance a esa actividad. Y por otro lado activistas del software libre y de lo digital, también en misma lucha contra los regímenes de monopolización del patrimonio común. Hoy también aquí con nosotros, pues como ha comentado Patricia, Javier Cabrero y vicepresidente de la Federación Estatal de Pastores, y que se era Isidro de la Sostenibilidad. Yo, vamos, creo que podemos empezar un poco con Isidro, contándonos un poco el trabajo que venís llevando a cabo, de análisis de las relaciones de propiedad en relación a los recursos naturales. Y para mí, lo rural, o hablar de la cultura rural en relación a lo común, he olvidado mencionar que está con nosotros también aquí hoy Félix Rodrigo Mora, que es estudioso de lo rural y que espero que también pueda contribuir al debate. Fue autor de diferentes ensayos y libros, uno es Naturaleza, Ruralidad y Civilización, muy interesante. Y bueno, también está Manuel García Bartolomé, de la Mediateca del Ministerio, ahora ya es Magrama, otro nombre, pero bueno, también implicado en rescatar conocimiento y distribuirlo como un patrimonio común a partir de lo que es la Mediateca y el archivo digital, de todo lo que ha sido la generación de discurso visual alrededor de la agricultura en nuestro país y tal. Pero bueno, lo que quería decir, y yo no me quiero entretener mucho, porque creo que hay personas que son mucho más expertas que yo en el tema, es que si hablamos del procomún, si hablamos de lo común, no podemos obviar o dejar de lado ese legado y esa experiencia de gestión de los recursos que se ha dado en las culturas campesinas y rurales. Y eso que, como decía en el texto que se ha distribuido, que Unamuno llamaba a esa civilidad rústica y que a través del proceso de error y ensayo y a lo largo de muchos milenios, se ha dado lugar a formas muy complejas y sofisticadas de organización de esos recursos, sean derechos de leña, sean pastos y tantos otros. Allí donde no ha habido la imposición de un orden opresivo y jerarquizado. Y en ese sentido, a lo mejor podemos hablar, en el caso del territorio del Estado español, como los diferentes regímenes de propiedad de uso de propiedad de la tierra, dan lugar o no a esas fórmulas de gestión comunal. Es muy diferente los procesos de repropiación en la época de la llamada reconquista, a través de las órdenes militares en las fases más posteriores del sur de la península, que lo que sería la expansión del primer reino asturleonés, y a partir de las concesiones también, como veremos después, de Cartas Puebla y otras fórmulas, que realmente dieron opción a bastante autonomía. Y en ese sentido, esa comunidad de iguales es consciente de la necesidad del aprovechamiento y conservación directa de un recurso que le sostiene. Y de ahí, entroncar con lo que viene llamando Naredo y Martínez Alier, el ecologismo popular o neonaronismo, lo que se llama ecología de los pobres, como de alguna forma contraposición a la otra corriente ecologista de Not in my backyard, un poco el derecho a un ecosistema como privilegio y como lujo, y esa noción también un poco biocéntrica y cerrada de que podemos preservar ciertas zonas de naturaleza prístina, cuando en otras se desarrolla el fragor de la maquinaria capitalista sin mesura, y que en su constante crecimiento necesita de la mercantilización, de cada vez nuevas parcelas y nuevos ámbitos sin explotar. Y en este caso, pues el común es un bocado preciado, y ya veremos como ya no solo fueron, en su momento, como dijimos, con la apropiación de las leñas, de las cazas, de las pescas, de los pastos, sino de la tierra, sino ahora mismo llegamos a momentos de apropiación de recursos como el aire, o el conocimiento, o las semillas, o tantos otros. Como decía, esa experiencia del neoranarotnismo, que implica que la comunidad, consciente de su necesidad de supervivencia, opta por el apoyo mutuo y por la gestión colectiva, contradice la base esencial, en realidad, de lo que es el neoliberalismo, o el liberalismo privatizador, y sustentado sobre la base del individuo como gran máxima, o sea, como máxima de todo el impulso de desarrollo y de crecimiento constante y de aplicación de la tecnociencia a esa noción de progreso, ya no es tanto el individuo, sino el colectivo, en apoyo mutuo. Y no es tanto ya la propiedad individual la que garantice ese bien, sino, al contrario, la gestión colectiva. Digo que eso contradice...